de la familia musical a si ganan los gigantes las águilas gana como quiera y alice y los dejamos fuera de los toros y las estrellas eso también se queda de los gigantes las águilas gana como quiera y alice y los dejamos fuera escogido en los toros y las estrellas eso también se quedan afuera ganó el cibao, ganó el cibao, ganó el cibao ganó el cibao, ganó el cibao salsero mire como están las gente de salsero que apoyan el guerrero negro son las gentes de guerrero negro y alice y los dejamos fuera escogido en los toros y las estrellas eso también se queda de los gigantes las águilas gana como quiera y alice y los dejamos fuera escogido en los toros y las estrellas Esos también se quedan afuera Listen, el guerrero negro El warrior Si vamos en try El party production Dime a quién si es el que produce Porque se cuadra La vuelta Si queda la vuelta de la gallina La campaña Y a Lisey nos dejamos afuera Jogida en los toros y la centra Eso también se queda Si queda la vida De la seguida De como quiera Y a Lisey nos dejamos afuera Jogida en los toros y la centra Esos también se quedan afuera Listen, el guerrero negro El party Si no se in try El party production Dime a Lisey El que produce Porque se cuadra La vuelta Jogida en los toros y la centra Esos también se quedan afuera Jogida en los toros y la centra Jogida en los toros y la centra Jogida en los toros y la centra Jogida en los toros ¡Abre voz! ¡Abre voz! ¿Qué es lo que es mi gente? Estamos aquí en Salcedo, en Salcedo, revelado. Le di banda a la gente de San Francisco, no es mentira. Estamos aquí apoyando a los gigantes, también a las águilas. Le frenamos aquí al Guerrero Negro. Estamos aquí en Salcedo, miren Mural, qué bonito. Estamos aquí en Salcedo, vamos a ver... ¿Dónde se metería el loco? Que yo no lo veo. Vamos a ver dónde está el Guerrero Negro. Aquí está el Guerrero Negro, la gente de Isibajo apoyando. La Águila, la Águila de los Gigantes, la Águila de los Gigantes. ¡Gigante, gigante! ¡Águila, papá! ¡Águila, papá! ¡Águila, papá! ¡Águila, águila, águila! ¡Éguila, águila, águila! ¡Éguila, águila! ¡Éguila, águila, águila, águila. Pues, ahora me explica lo que estamos haciendo aquí. Trabajando, el deseo de superación no tiene límite. En verdad, al final todos somos dominicanos, todos somos Sibao, Aguilucho, Sibaeño. Jordán, tu servidor Guerrero Negro en la Unión de las Fuerzas. Es tu regalito, es tu regalito para...? Para el Sibao completo, tú me entiendes y espero que si el próximo año le toca al este, que sea las estrellas y los toros, que por ahí salga un nuevo talento, que tenga mucho deseo de superarse como yo, y haga lo mismo tú me entiendes, porque es lo que te digo el deseo de superarse no tiene límite y gracias por la oportunidad, muchas bendiciones San Francisco, Santiago, Salcedo el CDO, un servidor del Guerrero Negro el artista del Body Production, ¡el Guerrero Negro! ya, 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 el Zibao es gigante, Zibao, gigante o águila gigante o águila, gigante o águila, gigante mani así que ya ustedes saben, estamos aquí con el Guerrero Negro en Salcedo gigante y águila, hoy vamos a ver quién gana la final, aquí estamos apoyando al Guerrero Negro que está haciendo un pequeño clip, para los fanáticos que apoyan la pelota, así que ya ustedes saben si ganan los gigantes las águilas ganan como quieran y al Izey los dejamos afuera escogidos los toros y las estrellas esos también se quedan afuera si ganan los gigantes las águilas ganan como quieran y al Izey los dejamos afuera escogidos los toros y las estrellas esos también se quedan afuera ganó el Zibao, ganó el Zibao ganó el Zibao ganó el Zibao ganó el Zibao